... ... ... ... ... ... ... Buen chin beggar cabron Buen chin beggar cabron para que te levante cabron para que te levante curado no veo ahora ¡Eeeeh! ¡Yuani! ¿De qué? Faltar mucho la balón, ¿sabes? Se acomodó todo el programa. ¡No, man! ¡Voy a la casa! Dios, tú te vas a caer en casa ahora, cabrón. Bueno, son las nueve. Podemos ir para la pasanería a comprar el jamón queso. Y que pasa esa gucheje.